Buenas tardes, bendiciones, gracias por acompañarnos a través de Facebook Live, YouTube Live, OVM Radio Live. Estamos pasando una tarde linda acá en el estado de la Florida, en el sector del Doral, en bendición. Espero ustedes todos se encuentren bien, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy lindo, Viva las Tardes, con esta servidora, con Elaine. Hoy nos acompaña una bella salmista, Romina Cantale. Bienvenida, ¿cómo estás, Romina? Gracias por estar ahí conectadita con nosotros. Hola, Elaine, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Un saludo para todos. Gracias. Felices, contentos acá, celebrando tu música. ¿Cómo es que comenzaste en esta transición musical en tu vida? Bueno, ahora estamos presentando Un Reino y la canción y el tema Te Amo, o sea, el EP Un Reino. Pero bueno, ya venimos hace algunos años haciendo disco y, bueno, grabando y poniendo de lo que es la adoración a Dios en forma de música, que es lo que me caracteriza. Y, bueno, ahora estamos con esta presentación. La verdad que es un tiempo que estábamos esperando mucho, sobre todo el año que pasamos. Se dio en todo ese proceso de cuarentena, toda la producción, digamos, el video, la producción musical y demás. Bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo a pesar de todo, ¿no? Y una tremenda bendición, la verdad que, bueno, así es como estuvimos forjando todo este nuevo proyecto que estamos presentando ahora. Estoy muy contenta, la verdad que muy feliz de poder compartirlo y ver también los resultados, ver que la gente es bendecida, de que llega a los corazones, de que le gusta a la gente y que lo puede disfrutar, ¿no? Que es lo importante, que lo puedan disfrutar y ser bendecidos, ¿no? Que ese es el objetivo más que cantar solo una canción que cumpla el propósito para el cual fue hecha esa canción, estas canciones, ¿no? Así que una bendición. Romina, claro que sí, ya está en nuestra programación acá en OVM Radio, Un Reino. ¡Wow! Ahora, ¿cómo fue el acercamiento que tuviste con el Señor? ¿Nos puedes contar alguna anécdota o un testimonio? Sí, bueno, la verdad es que muchos, conozco a Jesús, en realidad que me llega mi mamá desde muy chiquita a la iglesia, por muchas circunstancias hemos pasado, bueno, otro día contaré mi testimonio, que es bastante largo y profundo, como para hablarlo, pero sí, Dios ha hecho cosas hermosas y maravillosas en mi vida. Lo más hermoso que, bueno, que hemos vivido en este último tiempo fue una nueva reaparición, entre comillas, porque, bueno, o sea, ya veníamos con las canciones, con los CDs que habíamos presentado. Cuando digo, siempre lo aclaro, cuando digo habíamos presentado en plural, me refiero a mí y a mi marido, porque trabajamos en conjunto, si bien yo canto muchas canciones, las hice yo, bueno, trabajamos en conjunto, él hace casi todo lo que es de la producción, que es lo que, bueno, en eso nos complementamos. Y, bueno, en este, a ver, lo más, lo que más marcó este proceso, que es lo que hoy lleva a la consecuencia de esta presentación, ¿no? Después de varios años de haber estado sin grabar canciones, sin hacer producciones musicales, tanto a Santi como a mí, a los dos, Dios nos llamó a levantar una alabanza, a él, como dice, una de las primeras que grabamos después de tanto tiempo, que es Levanto una Aleluya. Y, bueno, en ese tiempo, cuando apenas había salido la canción de Betel, fue como una cuestión insistente de parte de Dios, hablándonos, que hay que levantar una alabanza en medio de cualquier circunstancia, que hay que levantar una aleluya delante de cualquier circunstancia que se presente delante nuestro, y avanzar, ¿no? Y esa es la palabra en la que hoy nos sostenemos, la verdad es que fue un tiempo de levantamiento en lo que es en nuestro ministerio, y nos levantamos a adorar, y dijimos, bueno, esta canción la tenemos que hacer, el cover de Betel, y, bueno, de ahí fue una avanzada de varias canciones que fuimos grabando, y, bueno, en este tiempo había estado, a ver, había estado algunos años sin grabar, y, bueno, con el nacimiento de mis nenas, tengo una de cinco y una de casi cuatro, y, bueno, ahí seguiditas las dos, se me complicaba muchísimo con el tema de la composición, la dedicación a la música, y, bueno, ahí fue donde Dios nos habló, nos movilizó muy fuerte, porque fue una o dos semanas que nos venían palabras de todos lados de hay que levantarse, hay que declarar la alabanza, y hay que avanzar en el propósito de Dios, y Él iba a proveer, y Él iba a glorificarse en todo lo demás. Y así fue, levantamos, grabamos esa canción, levanta una aleluya, y después hicimos algunas más. Bueno, ahora, cuando empezó la cuarentena, habíamos pedido a Dios que nos guíe a ver cuál era la canción, y, bueno, esta composición de Martín Palacios, Un Reino, fue con la que volvimos a grabar esas dos, este EP que estamos presentando ahora, y, bueno, también, o sea, una bendición haber escuchado desde el primer momento cuando Dios le puso en el corazón a Martín, para que la podamos hacer, obviamente sentimos en el corazón declarar el reino de Dios a través de esta canción, declarar su reino, declarar su sanidad, invitar al Espíritu Santo a manifestarse en medio de cualquier circunstancia, a todas nuestras vidas, que Él trae orden, que Él nos ayuda en todas las cosas. Así que, bueno, ese fue un poco historia larga reducida para esto que estamos, ¿no?, ahora avanzando. Romina, ¿qué es lo que más disfrutas en cuanto al proceso de la música del inicio hasta la grabación, después la administración, las etapas que conllevas cuando vas a impartir un nuevo tema, sea escrito por ti o escrito por otro escritor? ¿Cómo es que te sientes? Lo que, la verdad, es lo que más disfruto, o sea, la realidad es que disfruto de cada parte, o sea, tanto, en algunos casos, las canciones que yo hice, la letra, la música, no en estas dos, pero bueno, van a haber nuevos proyectos ahí en breve, que también vamos a lanzar, que vamos a dar novedades, en la composición, en la grabación, o sea, creo que todo tiene su placer, porque en cada grabación, en cada canción, lo que me pasa y nos pasa es que vamos viendo la mano de Dios, cómo Dios nos va guiando a vivir lo que dice esa canción. Y eso es lo que más disfruto. No solamente, a ver, lo que más me gusta es ministrar y cantarle en vivo a las canciones, ¿no? Una vez que ya está grabada, que ya está el video, bueno, ir a compartirla a la iglesia, a las personas, y ver el resultado de que ciertas personas, o sea, personas diferentes, de diferentes lados, de diferentes relaciones, por diferentes motivos, vienen y me dicen, Ron, ¿sabés que escuché esta canción y me pasó esto? O me pasó tal circunstancia, la verdad es que nunca viví esa situación, de escuchar una canción y que me pase algo, y creo que es lo que vos transmitís. Y le doy gloria a todo, la gloria a Dios, obviamente, porque es él el que se manifiesta, pero esa es una de las cosas que más disfruto, que sea ministrada la canción, que sea, que cumpla su objetivo, ¿no? Que pueda ser ministrada. Eso es lo que más disfruto. Y lo que más gloria le doy a Dios, obviamente, porque para eso es que son hechas. Ese es el objetivo. Amén. Así vamos conociendo el corazón de la salmista, Romina Cantale. Hemos tenido hace unos minuticos la oportunidad de poder ver el video musical. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el video lo grabamos en plena cuarentena, pero fue en agosto, en el mes de agosto. Ya teníamos la fecha pactada unos meses antes, porque estábamos esperando la orden del gobierno para la apertura de la cuarentena en esas actividades. Entonces, bueno, ni bien tuvimos la novedad, dijimos, bueno, el 22 fue de agosto que lo grabamos, el 22 de agosto lo tenemos que hacer, el primer día, o sea, ya desde que antes de marzo ya teníamos planificado, pero bueno, Dios lo acomodó para esa fecha. Y, bueno, durante toda la cuarentena fue mucha ansiedad, también pasamos, pasamos un proceso como todos de nerviosismo, de ver qué hacemos, de que ahora no, de que ahora sí, y bueno, y de repente todo se va reacomodando y se nos caen las estructuras y lo que teníamos armado, pero ni bien tuvimos la posibilidad de poner una fecha, dijimos, el primer día estamos ahí, y el primer día estuvimos ahí, gracias a, bueno, todos los que colaboraron, que fueron un montón de personas, gracias a Dios, que pusieron de su talento, de su amor por este arte para Dios, obviamente. Y, bueno, la verdad que fue un placer, fue muy lindo, la verdad que fue un día lindo, llevó mucha oración previa para que se pueda hacer el video, porque la realidad es que queríamos que sea, no solamente una actuación, sino, a ver, no, que no sea una actuación al contrario, no solamente, que sea la expresión completa de adoración, no, en esa canción, en ese video. Así que, bueno, la verdad es que lo disfrutamos mucho, salió todo muy hermoso, salió todo como realmente lo habíamos planeado, gracias a Dios. Y hay gente que fue también realmente bendecida en esa grabación, que el Espíritu Santo se movió ahí donde estábamos, y la verdad que el día que terminamos, lo hicimos en el estudio Panda, uno de los estudios más, bueno, uno de los mejores estudios de Argentina, pero la verdad que, bueno, pues estábamos todos felices, porque la verdad que estar ahí, en ese lugar, no sé si lo conocen, pero grabaron muchas personas reconocidas y muy profesionales, y la verdad que ver cada, bueno, todo, todo, la verdad es que hermoso lugar, súper profesional, y eso nos dio la satisfacción y la alegría de poder saber que estábamos haciendo algo para Dios, con excelencia, que ese era el lema y lo que Dios nos había marcado, ¿no? Y, bueno, muy, muy felices, la verdad, muy, muy felices de cómo se fue dando todo ese día, de toda esa jornada que fue todo el día. Romina, ¿qué significa hoy la canción Te Amo en tu vida? La canción Te Amo significa, obviamente, declararle a Dios con todo el alma, mente y corazón, o sea, completo, dándole a Dios el primer lugar. Eso es el objetivo de la canción, darle a Dios el primer lugar del corazón, de mi vida, de la vida de cada uno que escuche esa canción, por completo, darle al primer lugar que es lo más importante. Dios no es un Dios de segundos, terceros, cuartos lugares o últimos lugares. Dios siempre quiere el primer lugar, nuestro corazón, el trono. Y la he cantado hace algunos años, no estaba grabada esa canción, de Miguel Kirchhoff, de Miguel Kirchhoff, y hace varios años, la verdad que cada vez que la cantaba, era un disfrute, el Espíritu Santo se movía tremendamente en medio nuestro, y, bueno, esta fue la oportunidad, era el tiempo que se tenía que hacer, así que la verdad que, bueno, Miguel Kirchhoff, que es el que él la produjo, sabe la, lo que significa para mí esa canción, ¿no? La adoración a Dios plena, en espíritu y en verdad, obviamente. Le mando un saludo muy especial a Miguel Kirchhoff, porque es el productor también de la canción Mía, Tu Gloria, hace muchos años, y es una canción que sigue conmigo a donde quiera que voy, wow, ¿cómo está Miguel Kirchhoff hoy? No lo he visto hace muchos años. Sigue grabando, sigue haciendo su arte mágico, siempre con mucha excelencia, con mucha excelencia, la verdad que Dios lo puso y lo sigue usando con estas producciones hermosas que hace y, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de hacer esta canción, este EP, ni lo pensamos, dijimos, tiene que hacerlo Miguel, porque sabemos que trabaja con excelencia, sus producciones son hermosas y la verdad que entendió y siempre entiende para dónde queremos ir, ¿no? Wow. Así que le mandamos. Le mandamos un saludo muy caluroso para allá, para él, para su esposa, sus hijos, deben estar grandísimos ya. Qué lindo. Wow, qué tremendo. Romina, de tantos testimonios que han venido hacia ti por las diferentes vías en cuanto a los temas en cuanto a los temas que has administrado, lo que estás administrando ahora, ¿cuál ha sido el testimonio que realmente te ha impactado sobre todos los otros? El que más siempre me... Bueno, hay varios, ¿no? No quiero dar nombres porque no pedí, no pedí autorización, tengo miedo de que se enojen después, pero sí, hay una persona que no conocía, no conocía a Dios aún, y que se decía ser ateo y no, no, a ver, no le daba a Dios lugar en su vida como para poder escuchar una canción y decir que quiero tener comunión con Dios, ¿no? Bueno, esta persona siempre nos recuerda que cuando escuchó una de las canciones, no me acuerdo si es Nada más que a ti o No la dejaré pasar, me parece, no la dejaré pasar. Esa canción habla de no dejar pasar la oportunidad de que Cristo está pasando, está manifestándose en nuestras vidas, Él está, Él está ahí cerca, cerca de nosotros, es un Dios de cerca, de lejos, como dice la palabra, y esa canción habla de eso, de no dejar pasar, de clamar, de aprovechar que Cristo está pasando por nuestras vidas, que es un tiempo en el que de gracia en el que Él pasa, y de eso habla de esta canción. Y esta persona me decía que desde el momento que empezó a escucharla no paraba de llorar y de llorar y sentía algo que le estaba tocando y que no sabe por qué, pero bueno, que realmente tocó su corazón. y la verdad es que para mí es satisfactorio ver que una persona, no solamente obviamente las canciones están hechas para que la Iglesia pueda orar, no solamente la Iglesia, sino también si alguna persona no conoció todavía esa experiencia de tener cerca a Dios, de poder reconciliarse con Dios, estas canciones Dios puso en mi corazón, en nuestro corazón, que no son solamente para que las cante el reino de Dios, o sea, los hijos de Dios, la familia de Dios, sino que también puedan ser evangelísticas y que si una persona nunca experimentó esto, ¿no? Como esta persona que pueda experimentar el poder de Dios y que pueda abrir su corazón y que pueda entender que Dios no es un Dios de religiones, sino que es un Dios de relación que nos invita, obviamente, como decía recién, a tener una relación de cerca, no de lejos, ¿no? Y la verdad es que siempre lo recuerdo. Romina, ¿hacia dónde y hacia qué proyecta las canciones, los temas cristocéntricos que proyectas? Sí, la realidad, sí, obviamente son cristocéntricos, hablamos de Jesús, hablamos de, bueno, hablamos del reino de los cielos, como lo habla 100% de esta canción, un reino, pero lo más fundamental que habla de su palabra y de esperanza, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre trae, siempre da esperanza, es vida, es verdad, es paz, pero lo más importante que es una palabra, una palabra que Dios nos dio hace unos años, que está claro, que ya creo que lo he dicho en otras oportunidades, que es declarar la palabra de Dios plenamente, que es su profecía por excelencia a través de las canciones, no poesías que tengan contenido de sentimientos humanos, sino que tengan plenamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae verdad, la que trae libertad, la que trae luz y la que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese es el mensaje que tiene y que tendrá, que es lo que Dios nos mostró, plenamente, obviamente, evangelístico, por esto que decía recién, de dar un mensaje al que no lo conoció aún y al que ya lo conoce, que pueda disfrutar de su presencia a través de cada canción, ese es el sueño y el mensaje y el mandato que Dios nos dio hasta ahora y bueno, seguirá siendo así. Romina, ¿en qué momento te encuentras ahora que todos mundialmente estamos pasando por la situación de la pandemia en cuanto a ministrar, cómo es que lo realizas si lo haces por las redes sociales, por esa vía, o cómo es que te presentas en estos momentos, ¿has tenido la oportunidad o todavía estás en espera? La realidad es que todavía no tenemos presentaciones de este EP, de estas producciones que estamos haciendo oficiales, sí, estoy ministrando obviamente en la iglesia, en el taller del maestro, los pastores Claudio y Nancy Ozan, estoy ministrando ahí y bueno, tenemos como proyecto continuar lo que empezamos el año pasado con con Santi y mi marido esto que se llama Lugar de Adoración, no sé si por ahí lo han estado viendo en las redes o no, pero bueno, el objetivo es Lugar de Adoración, es un espacio de aproximadamente una hora en las redes sociales, Facebook, Instagram, para que se pueda cantar dos o tres canciones y de ahí de a poquito ir en vivo presentando las canciones bien acústico y no solamente presentar esas dos o tres canciones diferentes, sino también dejar un mensaje cortito de explicación de lo que Dios quiera hablar en ese momento, pero bueno, ese es el ese es el objetivo, ahora en breve lo vamos a estar retomando por el tema de Navidad, las fiestas, lo habíamos cortado, pero bueno, ahora en breve vamos a estar con eso y bueno, ahí se va a poder. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Ana Tinedo? Ella es tan linda y ha hecho esto posible para que nosotros compartiéramos en el programa esta tarde acá en OVM Radio. Divina, divina Ana, un saludo de acá. La que más trata todo el tiempo es Santi con ella, yo obviamente la saludo, hablo de las cosas más importantes, pero sí, un amor. Ana la conocí hace más de diez años, creo, a través de Germán Benincasa, que fue el productor del primer disco que hice y bueno, de ahí seguimos en contacto y ahora en este tiempo que estamos ahora continuando este proyecto, lo primero que pensamos tenemos que llamarla a Ana, que la verdad es que es divina, un amor siempre está ahí en todos los detalles. Qué bueno, me alegra muchísimo y especialmente enviarle un saludo caluroso desde acá también, desde la Florida donde se ubica el estudio de OVM Radio. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy a la audiencia para que sigamos persistiendo en las promesas de Dios, que nos levantemos todos y seguir adelante con todos los proyectos, que miremos hacia Dios y que miremos lo que realmente es válido para nosotros, que es la cercanía a Dios y caminar con el Señor y seguir en nuestra fe ferviente que Dios está con nosotros y que Él todo, todo, todo lo obra para bien. Amén. Sí, la verdad es que si hay algo que siempre Dios me permite decir para animar a otros qué es lo que puedo vivir en este tiempo en nuestra vida, mi vida personal, es que hay que avanzar en las promesas de Dios sin esperar que las circunstancias lo acomoden, ¿no? A veces estamos esperando que, bueno, tengo que, Dios me mandó que haga esto u otra tal cosa, pero estamos esperando que en realidad estamos esperando a la circunstancia que se dé, que se acomode o no, pero a veces, pero la realidad es que Dios nos manda a cumplir su propósito más allá de las circunstancias y que en la medida que vayamos avanzando como es lo que Dios nos habló a nosotros que lo hemos visto en todo, como Dios proveyó, o sea, como Dios va proveyendo todos los días, día a día, a medida que avanzamos con este proyecto y todo lo que vamos haciendo y todo lo que fuimos haciendo en este tiempo que, bueno, que les había estado contando recién, Dios fue el encargado de proveer cada cosa. Hemos pasado momentos de los que parecía que nos quedábamos sin un peso, o sea, sin nada, pero dijimos, vamos a seguir porque Dios es fiel y es nuestro proveedor y es el que va a dar para que esta obra que es para Él continúe y así fue y así sigue siendo y así seguirá siendo porque Dios es fiel a su palabra. Pero a lo que voy a dejarles este mensaje que Dios es fiel a sus promesas y que Dios ya nos habló a través de su palabra. A veces estamos esperando o que baja un ángel para que nos confirme lo que Dios ya nos habló. A veces no es necesario esperar una confirmación, solamente es sostenernos por la fe en sus palabras, que Él ya la dijo y Él es fiel a su palabra. Entonces, que no pequemos de dudar al momento de decir quiero una confirmación, estoy pensando, la verdad es que no sé si realmente es de Dios porque Dios me habló, pero en realidad estoy esperando una confirmación. No, hay que avanzar en lo que Dios ya nos dijo y en eso es en lo que nos estamos sosteniendo hoy que, bueno, doy fe y comparto que realmente fue así y es así cada día en nuestras vidas, día a día. Así que Dios es fiel y hay que aferrarnos a su palabra con fe que esa es la, eso es lo más importante. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. Así que tenemos que seguir este bello camino que él ha trazado para cada uno de nosotros. Romina, ¿cuál es el sueño que todavía no se ha cumplido en tu vida? Me imagino que tienes muchos sueños, pero siempre hay uno en particular que está muy cerquita de nosotros que está aún por cumplirse. Bueno, no, tengo muchos sueños. no, la verdad es que ahora el sueño que tengo en lo más profundo de mi corazón es poder seguir grabando, que se puedan conocer esas canciones, que pueda llegar a muchos. La verdad es que es el sueño de todo músico, ¿no? Que se pueda, que pueda ser escuchada el mensaje que uno tiene y obviamente sabiendo que el mensaje que dejan estas canciones no se trata de mí, ni de mi persona, ni de mi vida, sino que se trata de, se trata de él, se trata de Dios, de lo que Dios hizo, de lo que él está haciendo y de lo que va a hacer en la vida de cada uno. Así que, bueno, en este tiempo es lo que, bueno, estamos trabajando para eso, para que ese sueño se cumpla, ¿no? Que se siga, que se siga expandiendo el reino de Dios a través de, de cada canción que hacemos. ¿Qué aspiraciones tienes para este año en cuanto a proyectos, cosas que están ahí pendientes por realizarse? Bueno, tenemos, tenemos varios proyectos, hay dos canciones que ya grabé, ya están grabadas, ya están listas ahí para salir, que son originales, que grabamos con Jairo Keupul hace ya algún tiempo y, bueno, ahora en marzo, marzo, sí, principio de marzo, después vamos a estar dando novedades, vamos a estar lanzándolas y, bueno, después daremos más detalles y tenemos ahí alguna, una invitación especial de, 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 de un cantante conocido que no puedo decir, pero en breve ya, ya va a estar saliendo. Tenemos varios proyectos para este año, gracias a Dios, están ahí, listos para salir. Son sorpresas y novedades que nos tienes ahí guardaditas hasta que llegue el momento preciso, ¿verdad? Bueno, así que te vamos a esperar en otra oportunidad. Una de las cosas que me encanta, a mí me fascina compartir contigo y compartir con nuestra audiencia, aquí tenemos algunos saludos, siempre tomo un momentico durante el espacio del programa para poder saludarlos y está con nosotros Claudia Pinzón, ella es parte de nuestra programación, con el programa Un Día a la Vez, Historias de Impacto. Nos dice, saludos Elaine, te quiero muchísimo, yo también Claudita, aquí estoy con Romina que hemos estado compartiendo este tiempo maravilloso, también saluda Marcelo Bellota, saludos desde Argentina, Romina, y tenemos aquí a Ana que se conectó y nos mandó saludos a ambas, y también tenemos a Mari Gutiérrez, bendiciones a todos, bendiciones Mari, un abrazo, gracias por compartir con nosotros en esta tarde tan linda acá, tenemos a Mabel González, vamos Romy, trabajando para su reino, un saludo, gracias Mabel por compartir este tiempo con nosotros y de tomar el tiempo de darnos un mensaje, qué linda, gracias a todos ustedes, gracias Romina, te veremos muy pronto nuevamente con más de tus canciones, esas sorpresitas que vas a mantener ahí contigo hasta que sea el preciso momento de compartirlas, algunas breves palabras. yo quería aprovechar para que, bueno, invitarlos a que se puedan suscribir al canal de YouTube que ahí vamos a estar subiendo todas las novedades, todavía hay muchas novedades, la verdad que estoy muy contenta del año que se viene por como decía recién, pero bueno, sería un placer que se puedan suscribir todos al canal de YouTube, bueno, seguirme en todas las redes, en Instagram, en Facebook, como Romina Cantale Ministerio en Facebook o Romy Cantale Ok en Instagram, ahí van a poder ver todas las novedades. Excelente, vamos a conectarnos contigo, Romy, gracias Romina, como te dicen cariñosamente, Romy, bueno, nosotros también hemos adaptado ahora ese nombre porque te hemos cogido mucho cariño, vamos a tener tu música acá en esta casa OVM Radio para todos ustedes, también los invito que nos siguen a través de las redes sociales, visiten nuestro sitio web, ahí vamos a tener mucho más de Romina Cantale, gracias, para mí es un honor, es un privilegio, le doy gracias a Dios por este tiempo de poder compartir contigo Romina y con toda la audiencia a través del mundo entero porque nos escuchan en diferentes partes del mundo de diferentes formas a través de las redes sociales, a través de la radio y es un honor, es un privilegio que todos los días me siento humildemente feliz de que Dios haya escogido este ministerio y esta plataforma para compartir todo lo que estás haciendo para el reino de Dios. Gloria a Dios y Lein, muchas gracias y bueno, un saludo para todos, la verdad que el honor es mío realmente poder participar de la bendición de todo lo que están haciendo, así que les dejo un saludo, mis mayores deseos y oraciones para que Dios los siga llevando más y más lejos donde no se imaginan aún, pero millones de gracias realmente, de verdad, de corazón por poder participar este tiempo y poder que puedan compartir estas canciones que es una bendición, la verdad. muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la audiencia, somos una gran familia, estamos acá unos para los otros, nos ayudamos unos a otros, es así, es como Dios anhela que estemos juntos y que podamos hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, esa es la gran alegría que sentimos a diario, muchísimas gracias, pues siempre estoy sumamente agradecida por todo lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de este ministerio y por ustedes que nos escuchan y que están tan pendientes de nosotros, los bendecimos y a todas esas personas que después Romina sintonizan, dejan más mensajes y siempre están pendientes, bueno, hay veces ven el programa por la mañana, por la tarde, por la noche, este programa vuelve a salir la semana que viene a las 8 de la noche, así que mucho, mucho más de nuestra bella salmista Romina Cantale para todos ustedes, los amamos, los bendecimos y hasta la próxima, bye bye. Gracias.